Una vez corté una flor de tu ventana Éramos una pareja tan feliz Hasta que un día me encontré con un viejo amigo Te presenté y le empezaste a sonreír Así pasaron muchos meses sin motivo Te visitaba cuando me iba a trabajar Con escándalo traían los vecinos Hasta que un día mis ojos pudieron mirar Una copa ligera de cristal Tan ligera como tú no más Tan corriente, tan frágil, tan vulgar Yo me voy por vergüenza y dignidad Una copa ligera de cristal Tan ligera como tú no más Para qué quiero enemigos si aquí los tengo Si por la espalda me acaban de traicionar Te di mi vida siete años y me abrigo No imaginé que tanto fueras a cambiar No te importó el matrimonio de mi amigo Ni mucho menos lo que yo pudiera pensar Ya me voy, te dejó todo lo perdido Será el tiempo quien te ponga en tu lugar ¿Qué vas a hacer cuando te pregunten los niños Porque me fui y nunca quise regresar Una copa ligera de cristal Tan ligera como tú no más Tan corriente, tan frágil, tan vulgar Yo me voy por vergüenza y dignidad Una copa ligera de cristal Tan ligera como tú no más Para qué quiero enemigos si aquí los tengo Si por la espalda me acaban de traicionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!